¡Aplausos! 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 ¡Que se escuche! Llorabas ¿De qué? De pasión mortal Moría Una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus cuerpitas de par en par Durante esta paloma no es otra cosa más que tu alma Que todavía la espera que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú Cucurrucú No llores Las piedras a más Paloma Que van a saber De amores De amores Cucurrucucú 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 Gracias.